Para ello vamos a presentar lo que no se vio esta victoria de Diestrongues frente a Royal Park. Tarde de sábado en el estadio Hernando Siles, poco público en las graderías del Monstruo de Miraflores. Fotografía correspondiente al equipo local. No aparecía el representativo cruceño. Algunos aprovechaban para extender los trapos alentando al equipo paseño. Por fin aparecía el plantel de Royal Party disminuido con 7 jugadores, barbijos correspondientes, cuerpo técnico que constaba solamente del entrenador y también del médico. Fotografía con barbijo o sin barbijo. Bravo por el médico del plantel a botar esos barbijos. El árbitro Orozco inicia el partido. Ya se estaba jugando Diestrongues Royal Party. De esta manera celebraba uno de los tantos la banca de suplentes de Diestrongues respetando al rival. Al minuto 8, Kevin Rosa sale lesionado del tobillo izquierdo y hasta ahí iba a ser el partido final del encuentro. Los jugadores del plantel cruceño abandonarían de esta manera el campo de juego. Hay nerviosismo, uno que tropieza. El público atigrado aplaudían a sus jugadores por tratar de dar un espectáculo futbolero. Muchos de ellos en la curva sur simplemente a guardar los trapos y banderas porque será hasta la próxima cuando vuelvan a gritar tigre tigre desde la curva sur del Hernando Siles. Público decepcionado en Miraflores. Música